Hoy traigo para vosotros este espectacular TLA-180 que tenemos disponible a la venta. Esta unidad equipa el conocido motor gasolina con 1.332 centímetros cúbicos que desarrolla 136 caballos unido a una caja de cambios automática de 7 velocidades con levas detrás del volante. En el exterior destacamos el precioso color gris montaña metalizado, luces LED para largas y cortas, ayuda activa para aparcar, delantera y trasera, llantas multiradio de 17 pulgadas, además destacamos un maletero, un frontal muy grande y un doble fondo. Ya en el interior contamos con asientos, semi-bucket deportivos, todo símil de cuero ártico negro, dos pantallas digitales de 10,25 pulgadas cada una, ayuda activa para aparcar y cámara trasera, también navegación integrada por distribuido. Pues bien esta unidad está matriculada en junio del 2020, la tenéis a un precio especial de 24.500 euros en modalidades finales por nosotros o 25.900 si os he contado, aprovechadlo, es muy difícil encontrar unidades de este estilo con tan poco kilometraje y a un precio tan atractivo. Si te interesa, contacta conmigo.